Hola, Serena, Ana soy 27. Bien, voy a decir a las amigas y voy a contar en la fiesta. Ana no quiere que revisen su celular. Víctor quiere decir la verdad y su padre no quiere que siga con la música. Víctor y Dési quieren descubrir la verdad sobre Elena, sobre Ana. Víctor dice a las amigas que tienen que mantener el secreto que está acompañando con Manuel. Alex descubre los dibujos de Víctor en la cama con Manuel. ¿Qué pasará? La próxima. Chao.